ahora son tres tiburones y están en las playas de bañistas mucha atención turistas y residentes de la isla de san andrés el 9 de abril captamos con nuestros drones en 4k hasta tres tiburones en playas que normalmente usan bañistas vean el vídeo por completo vamos a explicar el lugar recomendaciones la idea no es generar pánico pero sí tener precauciones y decir dónde se están avistando estos tiburones que lamentablemente cobraban la vía ya un turista italiano aproximadamente el 18 de marzo y estamos en el lugar yo con el drone las autoridades vigilando observando el drone no tenían pues los medios tecnológicos que teníamos como el drone eran las 5 de la tarde de inmediato me dirigí a sacar nuestro drone buscar el tiburón es un poco de claridad las autoridades dónde estaban cuántos eran y ya les voy a mostrar efectivamente cuántos se lograron captar en cámara y lo que preocupa un poco es la zona donde está ya no está en la parte trasera donde hubo el ataque anterior que cobró la vida de un turista ya están observando que es prácticamente en zona de bañistas que obviamente no son las más comunes como el acuario como rocky key pero sí muy cerca de rocky key pero en estas playas que yo por cosas de la vida en la mañana que no se sabía que el tiburón estaban ahí no me metí a bañar porque siempre lo hago en esta zona que observan ahí de ahí de largo hacia abajo yo me meto en todo esos lugares un buen rato por su área de vida marina corales aguas muy calmas y muy bajitas ya les cuento un poco de esa historia listo aquí arrancamos mandando el drone apenas llegamos 5 de la tarde aproximadamente y vamos a encontrar el primer tiburón estaban diciendo que eran varios muchos dicen que eran tres aquí en cámara captamos hasta dos al mismo tiempo como mínimo pero si en ese momento se alcanzaron por lo que decían las personas mientras yo graba en un lugar en otro lugar avistaron uno u otro adicional aparentemente mente hay tres tiburones parecer de la misma raza o especie del que produjo el ataque que serían los tiburón tigre ya más adelante les voy a mostrar con más claridad a las imágenes del drone a veces captan unas imágenes más claras ahorita sale un poco más a la superficie van a observar mucho más el tamaño que estaba grabando el que estaba un poco más alejado de la playa por a 50 metros aquí en la parte que pueden ver de corales mejor dicho este lugar es muy preferido por mi persona ya que como eran para hacer snorkel y ver peces es espectacular es muy bajito el agua es muy calmada por la barrera pues de coral que hay a unos metros ya estábamos grabando el tiburón cuando ya ahorita van a ver como abruptamente dirijo el drone debido a el llamado que hacían las personas visualizando otros en la orilla observen ahí y apenas las personas gritan que había otros ahí en la orilla me dirijo a grabarlos y lograrán evidenciar que no es sólo uno como mínimo son dos pero al parecer por lo que vieron las personas llegaron a ser tres los que estaban en esta zona no sabemos en otras zonas cuantos más habrá voy a estar un poco tiempo más acá documentando llevándoles el estado y la ubicación pues de estos animales en el mayor tiempo que pueda se ven una panorámica de el lugar que es prácticamente en frente de el cementerio pues exactamente donde está el tiburón pues hay unos bultos y de pronto hay no se mete la gente pero si a unos 10 20 30 metros hay playas recuerdo no son las más concurridas de san andrés porque no todo el mundo las conoce vean nuestros vídeos para que conozcan el lugar ya que yo subí vídeos anteriormente en san andrés en este especial lugar que yo podría llamar como como san luis son muchos metros de playa que yo me voy recorriendo siempre que vengo a san andrés un lugar imperdible para mí porque es muy solo es muy tranquilo aguas calmas cristalinas e infinidad de vidas marinas la que puedo ver sin necesidad de hacer buceo ya que no me agrada mucho se ven ahí allá está muy cerca de la orilla hay muchos sargazo están muy pendientes porque va a traer el estado de las playas del sargazo todo eso también lo va a informar en otro vídeo observen tiburón grandísimo mínimo calcularía yo no más de dos metros hay ahí y pues ya estas especies están en estos momentos recuerdo 9 de abril de 2022 muy cerca en playas que frecuentan los bañistas repito el ataque que ocurrió y que obtuvo una víctima fatal el turista estadiano hace más o menos 20 días fue la parte trasera de la isla vean el vídeo del ataque que ya habíamos subido que pensaba que ellos no iban a frecuentar estos lugares pues la idea no es generar pánico pero sí tener precaución e informar en qué lugares se están encontrando o ser en la panorámica con medios tecnológicos de manera un poco simple pues pienso yo se puede empezar a pensar en una solución para dar seguridad a los bañistas supervisar que no haya tiburones en las playas porque pues no sé la verdad cómo lo vayan a manejar si van a cerrar playas que van hacer les seguiré contando a medida que sigo acá en la isla estos próximos días observen allá abajo se ve el tiburón recuerden que todos nuestros vídeos están en 4k dan lo en su televisor para que vean con alta resolución observen el paisaje y recuerden son imágenes exclusivas las que están viendo de nuestro canal volando ando gramos el único medio con estos equipos tecnológicos en el lugar en ese momento en que se hubo el avistamiento y observen la maravilla del lugar por eso lo prefiero corales todas las partes oscuras mucha vida manil marina lleva esa barrera que ven ahí adelante pues el agua es muy calmada y muy bajita actualmente aquí de ese mismo día fuimos a hacer el buceo ahora sí les cuento la historia está que es prácticamente la parte en la que ocurrió el ataque fatal de el turista pues aquí yo abro un poco debate sentido en pues que estas actividades que en tanto deben continuar con que es precauciones con que supervisiones plan espectacular como vieron ya les voy a subir el vídeo sobre el buceo para que estén muy pendientes como es la experiencia que medidas se toman y comenté si lo haría porque pues ahí donde se hizo el buceo prácticamente donde hubo el ataque pero creo que las actividades no están afectadas creo que antes de pronto ese morbo y esa adrenalina de pensar que puede haber tiburones generó incremento en las actividades que lo evidencia es siempre vengo a san andrés cada año y en esos lugares así mismo como en westview palmearios la parte trasera de la isla están mucho más congestionados que normalmente como si antes le generara un atractivo a la gente saber que podrían haber estos animales observen una especie y unos tiburones muy muy grandes autoridades deben tomar medidas porque aquí calculo yo no estamos a más de cinco kilómetros de la playa de roquiquí y su callo que es muy frecuentado y uno de los mejores lugares de san andrés ven ese animalote así rápidamente yo pasé por este lugar en la mañana siempre me meto a estos lugares no sé por qué no lo hice esteja yo sólo que sea porque en la mañana no se sabía que estaban estos animales rondando por acá decidimos mejor ir a la parte trasera web vivo a la parte del buceo a grabar a ver si se avistaba algún animal no para en estas playas dije lo voy a reservar para el regreso para la tarde pues en ese orden de ideas de pronto eso pudo no sé evitar que yo estuviera en estas playas donde está el tiburón porque siempre lo hago lo frecuento este lugar porque es maravilloso por eso pues lamentable ojalá no cierren el lugar pero tomen medidas adecuadas para prevenir que ocurra un accidente y más víctimas como las que ya sucedieron hace 20 días entonces para las autoridades creo que hay muchas maneras de pronto de controlar esto sin necesidad de cerrar playas de asesinar a los animales simplemente que tengan buenos protocolos buenas asesorías por las entidades adecuadas pues para manejar estos temas lo que tan simple me ocurre a mí como con un simple drone que puede subir y tener panorámicas de determinadas playas se puede dar de pronto un poco de seguridad visualizar todo el lugar para pues corroborar cuando los animales ya no se encuentren en la zona la idea repito no es generar pánico es informar observen ahí enfrente del cementerio es donde ocurrió este avistamiento y en las zonas derecha e izquierda del cementerio pueden observar que ya hay playas el fondo allá más adelante ven el barco rock y que estamos hablando ya de los tiburones están dentro de la barrera de coral que pues que se decía que por lo general no llegan ni hay avistamientos y ya lo están observen ahí el lugar enfrente del cementerio exactamente aquí lo hace una panorámica de las playas que yo siempre frecuento y son imperdibles de ahí en adelante para mí observen yo recorro todo eso y tengo unos lugares especiales muy agradables donde siempre paro hago snorkel veo vida marina el agua muy calma muy panda observen de hecho ahí está hasta la playa de un hotel de esos de camarón si no estoy mal que tan que no me cae muy bien es creo que la magnitud del incidente ya es a tener en cuenta un llamado a las autoridades que de pronto no vengan sólo hagan una presencia sino que de verdad implementen a la gobernación medidas útiles y efectivas para evitar incidentes con turistas porque no se trata de pronto de cerrar playas hay maneras de contar de controlar de tener precauciones y evitar incidentes y accidentes entonces confirmado como mínimo dos o hasta tres tiburones al parecer tigre en ya prácticamente zonas de bañistas en la isla de san andrés el turismo todo está con normalidad observen también hay un poco de west view que fue el lugar más o menos donde ocurrió lamentablemente la muerte del turista italiano está muy turístico con mucha gente entonces se pueden usar estas zonas con precaución pero creo que si debe haber algunas medidas por parte de la gobernación y y ojalá las apliquen no sólo hasta que vuelva a ocurrir de pronto otro incidente con algún turista recuerden nosotros somos los que prácticamente estamos invadiendo el ecosistema de estas especies no hay por qué ni buscarla ni asesinarla ni culparlas ya que nosotros somos los que invadimos a veces hasta dañamos su ecosistema la autoridad es un llamado por favor para que busquemos la manera de que no haya incidentes podamos disfrutar de nuestras playas sepan asesorarse dirigir los dineritos para que las cosas fluyan y se puedan hacer buenos proyectos de prevención ya que como habían dicho de que supuestamente se habían ido de la isla los habían reubicado o son los mismos o son más o llegaron o están en época no lo sabemos pero la amenaza ya está dentro de nuestras playas recuerde somos el principal canal de documentación sobre la isla de san andrés vean todo nuestro contenido guías de viaje convenio con hoteles no sólo en san andrés también en todo el país vean todo nuestro contenido imágenes exclusivas en drone 4k de nuestro canal volando ando para todos ustedes están muy pendientes de lo que viene de los vídeos de buceo del estado de las playas del sargazo muy conectados si vuestro pero por primera de suscribas es completamente gratis o si lo ve por facebook le da seguir a nuestra página y no olvides compartirlo no le quita 30 segundos y hasta una vida porque no podrían salvar al hacerlo porque con el que el que no sabe es como el que no ya estando advertido se pueden tomar precauciones y evitar accidentes no olviden dejar su comentario deja su like a la mejor manera de apoyar suscribir compartir y nos vemos en nuestro próximo vídeo chao chao